hola que tal mi nombre es iji y bueno pues como ya lo había mencionado este va a ser el vídeo para resolver las aristas de un 6x6 esta vez mediante el método free slice el cual es muy utilizado para cubos grandes a partir de yo diría del 5x5 se utiliza mucho 5x5 6x6 y pues ya cubos mucho más grandes este método consiste en armar las 8 8 aristas principales las cuales las vamos a armar en la parte del medio lo que es alrededor del cubo e irlas pasando en la parte de arriba para que sean las 8 y obviamente ya las últimas las últimas 4 pues armando de la manera que las armaríamos en un en un 4x4 o en un 5x5 ok así que empezamos lo primero que tenemos que hacer es de preferencia buscar piezas o aristas que ya estén más hechas o más fáciles en este caso empezaremos con esta que aquí nos tocó un caso de suerte que aquí ya tenemos tres entonces ya nada más tenemos que meter una entonces vamos a buscar esa lista la cual tanto puede estar en la parte de alrededor como en la parte de arriba en este caso está en la parte de arriba y es esta ok es esta aquí blanco verde junto con sus demás aristas blanco verde la ponemos de este lado y la vamos a meter a este lugar como haciendo este movimiento es este y juntamos de esta manera ya tenemos las cuatro y lo subimos subimos esa arista cada que tengamos una lista pues la vamos a subir en la ventaja o bueno yo lo veo como una ventaja es que no vamos a regresar los centros hasta hasta el final esto siempre lo vamos a mantener desechos pero claro de esta forma no lo vamos a desarmar de esta forma entonces continuamos por ejemplo aquí vamos a juntar estas dos la cual es la arista azul amarillo y la otra lista igual azul amarillo entonces la metemos de la misma forma y juntamos y aquí ya tenemos dos buscamos otra en este caso que no está aquí vamos a ver si no está en medio aquí está como podemos ver y juntamos y así ya nada más falta esta de aquí igual vamos a buscarla no está en esta parte entonces vamos a voltear el cubo y la buscamos en la parte de arriba y vemos que está aquí ok y para meterla es el mismo movimiento la metemos y la juntamos con las demás esta manera ya las tenemos juntas y volvemos a subir hay que darnos cuenta de que al subir una pieza no bajemos una que ya esté hecha es decir siempre asegurar que la que bajemos esté deshecha para no no volver a deshacer vamos a juntar estas otras dos la metemos ahora del lado contrario y juntamos estas dos que es el amarillo y el verde ahora vamos a buscar otras piezas en la parte de arriba ya no hay ninguna entonces vamos a buscar alrededor aquí hay otra pero la cosa es que está en la parte de arriba todo lo que hay que hacer es voltear esta 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 arista perdón en la parte de aquí abajo entonces vamos a aplicar este movimiento así y la juntamos con las demás y de esta manera ya tenemos estas tres ahora vamos a buscar la última que igual no está en la parte de arriba vamos a ver alrededor tampoco está entonces una vez que no esté en estos lugares lo volvemos a voltear y buscamos en la parte de aquí y en este caso aquí está entonces vamos a meterla de este lado ahora para juntar la con este vamos a usar este movimiento que es así así y así es parecido al que usamos del otro lado pero invertido pues ya nos juntamos y volvemos a subir a lo que decía si hacemos esto podemos bajar una que ya esté hecha entonces hay que asegurarnos que haya una que no esté hecha ok aquí está ahora vemos que aquí ya tenemos una ventaja porque tenemos estas dos aquí tenemos es buscarlas de afuera en la parte de arriba igual no hay ninguna estamos haciendo la blanco naranja no hay ninguna vemos si están en el centro que hay una entonces como en este caso sus colores son distintos lo único que hay que hacer es juntar ok en caso de que por ejemplo nos llegaran a quedar así en el que aquí las estuviéramos estas aquí y está aquí pero al juntarlas nos quedan al revés pero lo que hay que hacer es voltear cualquiera de estas dos para que pueda la podamos insertar en este caso volteé esta para poder insertar esta y aquí ya tenemos tres de la arista naranja blanco vemos que otra y aquí está la otra entonces esta la podemos insertar fácilmente así ya tenemos las 4 y volvemos a intercambiar aquí tenemos otra ventaja que son estas dos vamos a buscar su su demás par su demás este piezas que estén sean iguales que esas esta de aquí junto con estos dos entonces vamos a meterla y juntamos ok aún no está hecha entonces vamos a seguir la buscando la última que nos falta y una vez teniendo estos tres vamos a buscar la última y está es aquí entonces para poderla meter de la manera que nos estamos metiendo los colores deben de ser iguales ok entonces la metemos así y juntamos y así ya tenemos las cuatro metemos por intercambiamos mejor dicho por alguna que no esté hecha y juntamos vemos que podemos juntar estas dos de aquí que es la blanco rojo y después juntar con estas dos que son su otra mitad y volvemos a intercambiar con alguna que no esté hecha a continuación juntaré esta con esta y es que este es de su mismo es de su mismo tipo la cosa es que no entraría porque quedaría al revés entonces vamos a juntar primero estas dos de aquí aunque aquí hay un detalle es que estas dos entran bien pero esta de aquí no pero aquí está el par de la otra entonces igual podemos juntar estas dos aquí estas dos aquí y juntar las otras dos aquí y en sí ya tendremos las cuatro pero no se van a poder juntar porque quedarían al revés entonces lo que vamos a hacer va a ser voltearlas cualquiera de esas en este caso vamos a voltear estas mediante este movimiento así y las juntamos y así ya tenemos estas cuatro y le intercambiamos en este caso ya tenemos las las cuatro de la parte de arriba y ahora vamos a proceder a terminar en este caso la última que nos falta para la última vamos a juntar estas dos primero una vez que ya las juntamos vamos a juntar esta estas son parecidas pero la cosa es que no va a entrar porque va a quedar al revés entonces vamos a voltearla con el movimiento que había mencionado y las juntamos y ahora vamos a buscar la última que en este caso está aquí y de la misma forma esta pieza debería de entrar aquí pero la cosa es que está en la parte de abajo entonces hay que voltearla con el mismo movimiento que había mencionado y juntamos e intercambiamos por la última que está ok de esta manera ya tenemos las ocho y lo que va a seguir va a ser realizar los centros como los teníamos antes y así ya los tenemos ok ahora para armar las últimas las últimas cuatro lo que yo hago es este ir armando estos bloques centrales y luego armarlo como un cinco por cinco entonces vamos a hacerlo veamos primero juntamos un par en este caso vamos a juntar veamos estos dos estos dos vamos a juntarlos la cosa es que están en su mismo color entonces hay que hacer que se crucen entonces hacemos esto y así ya están en diagonal de este lado ponemos alguna que no tengamos hecha para que no se deshaga juntamos bajamos regresamos y subimos después de esto lo que vamos a hacer es en este caso ya tengo estos dos bloques entonces los aprovecho y en vez de armar los bloques centrales otra vez lo que hago es este juntar estos tres de una vez entonces estos tres no entraría estas bueno estas dos aristas no entrarían puesto que tiene su mismo color entonces hay que voltearla así y la juntamos como si fuera un cinco por cinco ah en este caso ya está hecha esta entonces hay que fijarnos antes de meterla que haya una deshecha como esta de aquí la ponemos juntamos hacemos este movimiento y regresamos los centros vamos a juntar en este caso bueno en este caso tenemos que esta la vamos a juntar con esta y esta con esta entonces vamos a hacer un caso como como cuatro por cuatro les voy a poner como cuatro por cuatro para no no confundirlos en el cual tenemos las últimas dos aristas y hacemos lo mismo pero con la mitad del cubo ahí está de esta manera ya tenemos todos los bloques centrales y ya lo único que queda es armarlo como un cinco por cinco entonces vemos que vamos a juntar este bloque grande junto con esta última lista ponemos una que no esté hecha bueno si que no esté terminada pues juntamos intercambiamos y regresamos centros para las últimas dos aristas lo que hay que buscar es un bloque grande en este caso no hay bloque así que tendremos que hacer uno haciendo el algoritmo para cinco por cinco para las últimas dos aristas y una vez haciendo esto vemos que ya tenemos ese bloque grande en este caso de tres piezas lo que hay que hacer es voltearlo puesto que para ese algoritmo el bloque debe estar del lado izquierdo y volvemos a hacer el algoritmo que es para cinco por cinco una vez teniendo esto vemos que ya nos quedó pero nos queda este caso que es un caso de paridad entonces hay que hacer paridad de cuatro por cuatro para que se resuelva esa última lista hay un video referente a la paridad por si lo gustan ver y bueno pues esto ha sido todo por el video de hoy espero les haya gustado si bien siendo cierto la única parte difícil de resolver de este cubo son los centros y las últimas aristas desde luego las últimas aristas se resuelven igual que un cuatro por cuatro y un cinco por cinco y de ahí viene la importancia de aprender de armar un tres por tres porque de ahí todo se va a hacer un tres por tres ya independientemente de que te salga paridad o no en el último caso ya tendrás que recurrir a a esos algoritmos y bueno pues eh hasta aquí el video eh suscríbanse a este canal va a haber muchos más tutoriales muchos más videos para que ustedes se se diviertan más que nada y que les guste este canal muchas gracias bye en la parte del medio no está ok de aquí lo que hacemos es hola que tal mi nombre es Iji y soy de Robic México este va a ser un tutorial para como resolver los centros del 6x6 y y y y y